Y hola gente, ¿cómo están? Bueno, estaba leyendo los comentarios que había pedido el público Y querían que tengamos una batalla cara a cara con Oscar Y yo no quiero No seas cobarde, que no te voy a tratar mal Espérate, tenemos que hacer la puta mierda de sincronizar estas cosas A ver, sí hay que sincronizar, espérenme A ver A ver ¡Demonios! ¿Por qué ahora no funciona? A ver, más facil Ahí está Perfecto Estúpido control de Wii Ay Dios mío Cosas que pasan chiquillos Y pasas que acosan Sí Las pasas y las uvas y unos abuelitos Y unos abuelitos, ya, dale nomás Sí, así que vamos, un cara a cara Nos vamos a ver las caras durante todo el video No quiero No quiero No quiero Eso no Muy bien Eso me gusta Ahí está Elige un perfil Invitado Como no tengo perfil de Gonzalo Elige cualquiera No Me voy a quedar con este tipo horrible ¿Dedos? Soy dedos Listo, tiene el dedo Ahí, mira Madurez en su punto No te pude nockear Puta, ni para esto sirvo A ver, una mini guía para empezar Tienes tres asaltos para acabar con tu oponente Tres veces En el cara a cara Little Mac Tiene golpes especiales Defendemos y contraatacamos Para ganar esencia de Gigamack Para cuando tengas suficiente Te convertirás en un Big Mac Te convertirás en una hamburguesa Sí Y como Gigamack Los controles son distintos De Little Mac Little Mac es como si fuera Un enemigo común y corriente del juego Prácticamente Así que Hace mucho daño Y también puedo usar golpes estrellas Pero de a poco La esencia de Gigamack se va acabando Así que De ahí vuelve a ser El pequeño Mac Ay Dios Los golpes son normales Con uno y dos Y Es eso Presionando arriba Para atacar a la cara Y sin presionar Nada para hacer ganchos Me va a doler A ver Primero una de práctica Práctica A ver Ya esquivo así Y para atrás Casi Au Uy Au Si se puede sacar estrellas iguales Au A punta de Japs Que mierda Ah Digamack Ahora Digi evoluciono Casi Ay Casi Casi No Bien Casi Ay Casi Ay No Acu No Recuperate Rápido 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 ¡Jajajaja! ¡Ah, Dios mío! Uno de los mejores comentarios del mundo, Doc Luis ¡Eres muy inspirador! Sí Las tabletas de chocolate nunca dieron tanto dinero por esto ¡Ay! Cambió la música ¡Ay! ¡Oh! Da golpe estrella en toda la boca ¡Noooo! ¡En toda la boca! ¡Ajá! ¡No! ¡Au! ¡Toma! ¡En la puta boca! ¡Avamos! ¡Oh! ¡Eso fue la hora! Me iba a lanzar el golpe pero se me acabó el modo de Biggamax ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Au! 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 ¡Aaah! 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 ¡Mierda! ¡Storm! ¡Insolente! ¡Nadie! ¡GIGAMAGD DESTRUYE! ¡Puta! ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Estás hecho mierda! ¡Hey Magbaby! ¡Dame algo! ¿Dónde te sacaste ese pánchito? ¡Aaah! ¡Es Doc Lewis de mierda! ¡Aaah! ¡Round 3! ¡Dios mío! ¡Esto no se compara ni con Mr. Sandman! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Casi! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Aaah! ¡Casi! ¡Puta! ¡Me paseo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puta! 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 No tendrás que darte OHHHH SI No No Casi Móri No What? Buuuu Casi No, no Oh yeah Fue un final muy cerrado Soy el ganador Ken dice que después de retirado no puedo hacer nada A ver Dios mío Todas las tecnicas más que yo Sí, fue divertido Revancha De acuerdo, ahora dame Uy, que iba a sonar dame sin asco Uy En realidad que te dicen asco Fue difícil Ahí Oh, no sabía que podía hacer eso Yo tampoco Oh, no Dale ¡Dale! ¡Ah, casi! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Casi! ¡Claro, campeón! ¡Negro, negro teniendo! Aprovechando tu enorme dalsinidad, dalsiniana. ¿Pero pongo una esquiva de eso? Ay, casi ¡YES! ¡Pero con la mierda! A la presión de aquí va a perder Casi ¿Ese golpe es legal? No idea Uy Segunda vez que me pasa exactamente lo mismo ¡YES! ¡GOOH! 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 A ver... ¿Llego? ¡SI! Ah dios mio que tenso ¿Mis nalgas están tensas chiquillos? Ay casi Voy a morir Las peores frases de la vida ¡Au! 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 ¡Mierda! ¡Qué chucha! ¡Deja de bailar! ¡Uh! ¡Mierda! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Little dedos ganas! ¡Ay Dios mío! Me fue muy delaz con esta Ya, ahora el desempate Vamos uno a uno ¡Sí! No, pero yo creo que ya te acostumbraste Me ganas de más ¿Tú crees? Diría que sí Es que el timing es muy diferente Y es demasiado preciso Ese es el drama ¡Au! 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 ¡Gaz! si demonios peor gigamag ever mejor gigamag de latinoamerica no deja golpearme te estoy diciendo maldita sea deja de golpearme no no deja de 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 estupido don lewis no no el hermano de donkey kong no no eso si que no me lo sabía no 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 pelea tensa si ja 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 lucky you don't have a date tonight cause it looks like you've been run over by a hippo jajaja 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 no o un para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!